a varias multinacionales. La sentencia llega un año después de que Parguen Mue fuese encarcelada de forma repetida. Sin acudir ante el tribunal, quizá desde la prisión, la expresidenta surcoreana haya visto las casi dos horas de su veredicto televisado. 24 años de prisión por sobornar y coaccionar desde su cargo a grandes empresas del país como Samsung o Hyundai a cambio de favores y junto a su amiga íntima apodada la Rasputina, condenada.